Ya enviamos las invitaciones y de todo, estamos, bueno, en todas las delegaciones son como 35, instituciones como 28, 29. ¿Entre escuelas, colegios y bandas privadas? Escuelas, colegios y una banda que es la Alfa Elemental. Como lo indicó la coordinadora, ya se enviaron las invitaciones a los diferentes centros educativos para el desfile del 15 de septiembre en San Isidro de El General. Ya las subcomisiones están trabajando no solo en el desfile, sino también el recorrido de la antorcha y el de faroles. Si vieras que, bueno, permanecemos la gran mayoría, solamente han salido, bueno, don Adrián, que era un bastión para lo de la antorcha, don Walter, pero se han unido otros y, como digo, creó unas estructuras y ya todo está estructurado. Entonces, ya es como muy fácil, se hace muy fácil la organización. Y este año que cae, sábado y domingo. Ahí está el detalle, ¿verdad? Poder de convencimiento y trabajar con el personal, ¿verdad? Que nos ayude, porque si quedó sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, sí es muy difícil, muy difícil. Sobre las inquietudes que circulan, si algún estudiante puede salir, como bastonero, por ejemplo, afirma que no conocen del tema, pero que si llegara a la comisión será analizado. Llegará, lo vamos a analizar, pero no nos hemos referido a eso. Además hay un reglamento, me imagino, en la comisión cívica. Sí, hay un reglamento, pero, o sea, no contempla, no contempla, digamos, que haya discriminación o algo así. Entonces, ya le digo, en su momento se verá el tema. Otro punto del cual habló Fonseca fue sobre el apoyo que reciben de la municipalidad. Y algo que nos, que es importante reconocer lo que Carmencita es, bueno, primero la calidad del equipo, ¿verdad? Que son personas sumamente comprometidas, porque usted sabe que tenemos instituciones a cargo y aparte de eso, adquirimos las funciones de la comisión. Y el señor alcalde, don Jeffrey, que nos ha ayudado, en ningún momento nos ha dejado, nos ha abandonado. Siempre, en todo momento está con nosotros ayudándonos. ¿Y un tema presupuestario, me imagino que también? Presupuestario, pero en todo sentido, el apoyo es total. La comisión se mantiene trabajando. La comisión se mantiene trabajando.